Se encienden las calles rodeadas de oscuridad Se prenden las torches que alumbran a la humanidad Alzaremos las voces a quienes nos quieran Bueno, aquí estamos, somos Joel González Joel González, vocalista de la banda Dery Somos parte del grupo que está en el cartel Para este grandioso evento del Venezuela Metal Fest Segunda edición Bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando actualmente en nuestro segundo disco Un disco que estamos muy emocionados por mostrarles Tiene características muy diferentes al disco anterior Un disco un poco más oscuro, más profundo Más agresivo Más íntimo también Más propio Más interno Aparte de eso también estamos bien Trabajando en el bajo influencias Un trabajo dedicado al rock y al metal nacional Es un homenaje a las bandas que han trascendido a lo largo del tiempo en Venezuela Que han dejado una marca, una huella, una trayectoria que se puede decir interrumpida Y bueno, estamos trabajando en eso En un homenaje bien, chévere, bien bonito Con muchos invitados Invitados de renombre dentro del país y fuera también Este... Y bueno, ya han escuchado Hemos lanzado tres temas El primero fue el homenaje a la resistencia El segundo zapato 3 Y el recientemente a la banda pionera del Venezuela Metal Fest, Arcángel Sí Para nosotros es realmente un homenaje a la banda Poder compartir tarismas con esta gente Gente como Arcángel Cronos Braful Stratus Másqueras Nathastor Aura Necrosis Para nosotros, desde mi punto de vista, somos una banda que tiene un poco menos dos años Y estar en esta situación con estas grandes bandas es magnífico Porque no pensamos llegar a tanto en tan poco tiempo Ha sido realmente algo muy bueno Un privilegio Un privilegio estar en ese cartel Este... Son bandas que hemos seguido desde nuestros inicios, desde nuestros comienzos Bandas como Arcángel, como Cronos Este... Bandas que conocemos con una trayectoria De una disciplina ininterrumpida Como son los hermanos de Másqueras Los Thrashers Leyendas de Venezuela Tastor Son bandas que... Que han marcado una buena pauta Y todavía siguen en el camino Y que bueno, que estemos junto a ese trabuco de bandas Es un privilegio Sabes algo también que me gusta de esto Es que muchas de esas bandas Conocemos a sus miembros internamente Y hemos tenido la oportunidad de compartir Eh... En estos días con muchas de esas personas Sí, sí, bien... Bien interesante, bien... Bien ameno... La camaradería entre... Entre miembros de... De otras bandas de... De alto nivel... Y ahorita con nosotros Que apenas nos tenemos un... 3 años de formado Y ya nos estamos rodeando Con... Con todos estos personajes Eh... Es bastante... Grato... Sí, sí... Bueno... Que... Pensamos ofrecer para... Esta ocasión... Como siempre... Todo el poder... Y... Y... La fuerza... Y la pasión de la banda... Y eso es inundable... Pensamos mostrarles un poco más de nuestro nuevo baterista... De Aguilar... Con gran talento... Sí... Y... Y bueno... Unas cuantas sorpresitas... De nuestro... Segundo álbum... Que... Debe estar... Pronto a salir... Sí... Bueno... Para toda Venezuela... Lo invitamos a este evento... Es un evento... Que honra al metal nacional... Es un evento que... Fomenta... La participación entre bandas... Y que nos invita a decirle al mundo... Que no nos vamos a rendir... Por ninguna circunstancia... Que a pesar de cualquier... Cosa que tengamos en contra... Vamos a hacer que esto funcione... Y esto es un ejemplo... De que el metal venezolano... Sigue y continúa... Y a un nivel... De gran escala... Y para eso necesitamos... Todo el apoyo de ustedes... Tal cual... Como lo hacen... En un concierto... En vivo... Necesitamos que todos... Que estén presentes... Detrás de sus pantallas... El 19 de diciembre... Pendiente de esta transmisión... Muy importante... Porque vamos a hacer historia... Junto con todas... Estaban las legendarias... Pendientes... No lo olviden... El 19 de diciembre... Todos aquí... Full... Atentos... Comentando... Que esa... Esa es la vibra... Que nosotros vamos a recibir... Cuando estén... De este lado... De la pantalla... Ofreciéndoles... Un buen show... A todos ustedes... Apoyó el plan nacional... El plan nacional... Esto fue Denia... Denia... No dejes pasar... Tu vida... Sin buscar... Tu bandera...